Cuando tú le comprás ropa, y te salas guichó Yo te claro que ella era tu loca, mi loco Pero ella ahora está pa' mí Está loca con este chamaquito Y pa' que tú está claro Ya tú no sofocas, mi loco Yo te claro que ella era tu loca, mi loco Pero ella ahora está pa' mí Está loca con este chamaquito Y pa' que tú está claro Ya tú no sofocas, mi loco Papita,拒ga peludo No te pongas palomo Palomo No sean palomo Ella no te diga Programa No sean palomo Palomo No seas pa' lobo Ella no te entiende Ella está pa' mí No seas pa' lobo Yo la miro en la CMA Y suavemente le quito la R-O-P-A Me gusta como ella me besa Y yo le hago el amor con R-A-B-A Yo no le dije casi L-A-B-A Ella se puso pa' mí de una B No te llenes de O-D-I-O Que te torno sincero de O-R-A Tú la llevas pa' 10, yo la llevo pa' 12 Y le doy un jugo de ropa en mi blog Tú la llevas pu'lta cana y yo la pago a Guimia Ella loco conmigo y de eso No te pongas malo amor Yo te claro que ella era tu loca mi loco Pero ella ahora está pa' mí Está loca con este chamacito Y pa' que tú esté claro Y ya tú no sofocas mi loco Yo te claro que ella era tu loca mi loco Pero ella ahora está pa' mí Está loca con este chamacito Y pa' que tú esté claro Y ya tú no sofocas mi loco Yo la tiro, la CMA Y suavemente le quito la R-O-P-A La fruta como ella me besa Y yo le hago el amor con R.A.B.A. Yo no te diga si R.A.B.A. Ella se puso pa' mi D.E. una B. No te llenes de O.D.O. Que te truco sincero de O.B.R.A. Tú sabes que ella está pa' mi No te pongas palomo Palomo No seas palomo Ella no te entie Ella está pa' mi No seas palomo Palomo No seas palomo Ella no te entie Ella está pa' mi No seas palomo Yo creo que no hace falta decir Que nosotros somos Lo que sabemos de esto El chamaquito del flow Porque nosotros hacemos música Fuera de lo normal El depredador musical Nelson López de Vos Maseo baby No te pongas palomo Emergency star Estamos ubicados en el 1364 De Edwin Alegranjaro Abriendo los 7 días de la semana De 11 de la mañana a 12 de la media noche No tengo que ver Que tú tienes amiga pa' hacer malo coro No tengo que ver Con el teléfono 718-538-14-25 Si quieres vestir Ven y visita Emergency star Donde encontrará Ropa Versace Lacoste Patagón del Púfalo Ropa para Damos Emergency star Ya se acerca Hola amigo El rey de los vinos Llegará a la capital del mundo Muy pronto Recena su botella En su licor favorito Hola amigo Embotellado y elaborado En Chile Jaime Frey Hola amigo El rey de los vinos Atención Puerto Rico Para nuestros televidentes En la isla del encanto Toda la diversión Todo el entretenimiento La información Y lo mejor de la programación Telemicro Internacional Ahora la puedes disfrutar En la frecuencia 50.1 De la televisión abierta Repito En la frecuencia 50.1 De televisión abierta Ahí recibirás La super La extraordinaria imagen De Telemicro Internacional De nuevo En el 50.1 De la televisión abierta Ahí recibirás La perfecta imagen De Telemicro Internacional Pero además Llegaremos Hasta Islas Vírgenes Y San Croix Ahora con más calidad Y cubriendo Mucho más Indetenible Telemicro Internacional Este verano Telemicro Estrevecerá El Centro Olímpico El país vibra Con el poder Del grupo Telemicro Y sus emisoras Con la señal más clara Y un alcance perfecto Cubritos de música E información Todo el territorio nacional El norte Sur Este Y oeste De la isla Se extrevecen Con las ondas De primera FM 88.1 Y que buena 103.9 San Juan de la Maguana Y que buena Santiago Y todo el Cibao 105.5 Independencia La FM 93.3 La calle 96.3 Mortal FM 104.9 Y más de 80 emisoras Porque nos gusta Estar cerca de ti Las emisoras Del grupo Telemicro Te acompañan Donde quiera Que te encuentres Buenas noches Que tal mi gente De QTV Carolina Catalino Me encuentro ahora mismo En la casa de Silvio Mora Aquí en New Jersey Quien me invitó A un compartir Esta noche Por aquí Por su casa Y a presentarme En su casa Que está súper linda Y me quiere contar También de los planes Que tiene futuro Así es que Síganme Acompáñenme Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio suena un gallo En la radio suena un gallo Hola Silvio ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Pero pasa Claro Es un placer Ay pero eso está muy lindo Gracias Que estoy y tu equipo Estén por aquí Porque esto no lo conoce nadie Encantada de la vida Pero un honor De que tú seas De la primera persona Que conozca Esta casa A ti te está yendo muy bien Con ese pollito pío Pero yo no sabía Que te estaba yendo tan bien Como para tener Este nidito aquí Tan nice Gracias Gracias Bueno primeramente Tú sabes que En la vida de los artistas A base de mucho esfuerzo Nosotros estamos Desde el 2008 Viniendo aquí A Estados Unidos Ejemplo en un año Yo he logrado venir 6, 7 veces Este año ya van Esta es la segunda vez Que estoy aquí Y uno se organiza Y ya gracias a Dios Conocemos Más o menos el país Y hemos decidido De tener algo propio Y me siento bien por eso That's nice Cuéntame de ese pobre pollo Ese pollo Que te ha puesto a sonar A ti No tanto en la República Dominicana Sino también En donde quiera Tú oye el pollito pío ¿De dónde surge esa canción? Bueno El tema es una poesía brasileña Antigua En el 2010 Hicieron unos muñequitos En Italia con él Yo sabía mucho del tema Pero no me atreví a hacer un tema Hasta que al final El año pasado En noviembre Decidí cantarlo en la tarima Y la primera vez Que yo lo hice Esa noche Lo tuve que hacer tres veces Y ahí me di cuenta Que iba a ser un éxito Y el pobre pollo De la forma que muere Eso es lo más trágico Pero enciende Y al final Te deja así como medio tristón No, tú sabes que siempre Cuando uno hace un tema Uno tiene que tratar De hacer cosas como Que impacten Que sea fuera de lo normal Yo me caracterizo mucho por eso Y por eso hicimos Esa parte de la patana Pero a la gente le ha gustado Gracias a Dios Bueno, mucha suerte Yo quiero que tú Me cantes un poquito De ese pollito pío Porque a mí me fascina la canción Yo soy una fanática Del pollito pío Lo que a la gente más le gusta Tú sabes Yo voy mencionando Animal y animales Pero a la gente le gusta Cuando ya yo tengo Todos los animales armados Y digo Y el burroquí El ogua El pato El puerco Ay, el chivo Me, la vaca Muer Pero El gato Me, el gallica La gallina Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Ella Es siempre como que se transforma Cuando canta esa canción Tú sabes que Silvio Bueno Silvio Un placer haber compartido aquí Y gracias por haberme invitado A tu casa Bueno, el placer es mío De verdad que estoy muy agradecido De estar aquí en Estados Unidos Y que ustedes me hayan dado La oportunidad de estar con ustedes Bueno mi gente Espero que hayan disfrutado De este reportaje Y me despido desde acá Desde New Jersey Con mi amigo Silvio Mora Tú sabes que Silvio La calle está buena rompa La calle está buena rompa Y yo me siento Yusby Yupica, yupica, yupica Continuamos Aquí estamos de regreso Disfrutando de este Excelente programa QTV Transmitido de lunes a viernes Por este súper programa Digo, por este súper canal Este excelente programa Ya Te voy a decir algo Chulú No te digo nada Yupica, 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 yupica Chacha, pasamos con Michelle Almanza Yupica, yupica, yupica Yupica, yupica, yupica Estoy coronado con la jeva del frente Y la mami del lado Y ya usan su jean Y bien apretado En su pantalón Se le nota mal Cuando los menean Menean De lado, de lado De lado, de lado De lado Cuando ella menea Menea A toda mi gente Que por supuesto Se encarga de ponerme hermosa Supli Modas Usted puede visitar Esa tienda que tiene Toda la mercancía Ahora mismo Está con un 50% Tienen una parte Otra con un 25% Porque simplemente Queremos que consientas A tu madre O simplemente Luzcas perfecta Usted pasa por Supli Moda Los teléfonos Están en pantalla Y la dirección No deje de preguntar Por Aris Leida Y todos los chicos Que siempre me tratan Súper bien Gracias de corazón Por siempre apoyarme A mi gente De Supli Moda Y por supuesto Agradecer a Yulisa Portes Que collar más bello Tengo en el día de hoy Se luce solito Usted lo puede conseguir En nuestra página De internet www.martels.com Esta diseñadora Yulisa Portes Que hizo ese collar Para mí Está precioso Gracias corazón Y ahí puedes ver Toda su mercancía Por supuesto Agradecer A mi entrenador favorito El doctor Iván Rosa En su gimnasio Fitline Está ubicado En la calle Catalino Gil Número 24 En San Jerónimo Usted se puede poner En forma Con el gimnasio Fitline Gracias también A Karen Rosario Por sus contrataciones Que usted puede contratar Al 809 O 715 Y el maquillaje perfecto Para tu boda Para tus 15 años O quieres lucir perfecta Es Karen Rosario Maquillajes Y gracias también A la doctora Pamela Estefani Con su clínica estética Estefani Estético Usted puede visitar Su página de internet Estefaniesthetic.com Y ahí puedes ver Cómo te puedes quitar Esa librita de más Ese quilito Que tienes por aquí Encondido Simplemente Si quieres tratar Tu cara Con manos De una profesional Estefani Esthetic Continuamos con este Contenido perfecto Del número uno De la juventud QTV Seguimos Disfrutando De QTV Excelentes recomendaciones De Michelle Almanza O cuerpo hot Del género urbano En este momento Pasamos con mis hermanos O el capitán De este barco Claro que sí Como tiene que ser J.J. Ascona Usted lo puede seguir En Twitter Juan José Ascona Oígalo bien Juan José Ascona En Twitter Usted le pide El video que él coloca En sus curiosidades Y él le manda el link Cariñosamente Así que Síguelo en Twitter Juan José Ascona Pasamos Con el capitán De este barco J.J. Ascona Y no te isla viendo Lo que prometo Es irme con yo Un mes para Nueva York Lo entero Sí Trancar un apartamento ¿Para qué sacar? No, no Trancar un apartamento ¿Y por qué? No sé que decirle eso Sal, mío Sal, mío Mío Ah, ok Claro Como de castigo Sí Hay que aprovechar La oportunidad En esto En esta oportunidad Valga la redundancia Decirles que vayan A HIC Comercial HIC Comercial En Villamella Que está en el Primaveral Al lado de la avioneta Ahí al lado de la casa Donde está todo lo que necesitas Para regalarle a mamá Ahora en el Día de las Madres HIC Comercial De Hilario Y también de Cristian HIC Comercial De todo para mamá Y a la hora de alquilar Un vehículo Vaya Easy Rentacar Easy Rentacar Que está en la calle José Cabrera Número 42 En el de Sancho Sama Easy Rentacar De mi hermano Daniel Polanco Ahí están Los números nacionales E internacionales Easy Rentacar Que también es jevito Easy Rentacar Aprovecho Aprovecho para hacerte La siguiente recomendación Como cada noche Es que visite El Centro Odontológico De la Doctora Oceanía Matos En pantalla Los teléfonos De la Doctora Oceanía Matos La En la verdadera